Buenos días amigos de Critero Hidalgo, hoy es jueves 17 de diciembre de 2020 y estas son las noticias. Ayer, la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que suspenderá todas sus actividades académicas y administrativas, además de que cerrarán la carretera México-Pachuca, pues sus integrantes acusan incumplimiento en el pago del aguinaldo a personal homologado y del bono anual para jubilados. A través de un comunicado, Luis Enrique Morales Acosta, secretario de dicho organismo, anunció que realizarán movilizaciones en varias regiones del estado hoy. Posteriormente, dio a conocer que bloquearán dicha vía, para lo que se concentraron a las 8 horas en el Cebetis 222. Además, prevé encerrar carreteras en todo el estado. Con más de 20.000 casos acumulados de coronavirus, así como dos picos de contagio durante la pandemia, Hidalgo se encuentra en una tendencia de ascenso, en medio de la época del año, en la que también confluyen padecimientos respiratorios e influenza. A nueve meses del comienzo de la contingencia sanitaria por la pandemia y con recursos humanos y materiales desgastados, la entidad enfrenta un tercer pico de transmisiones, toda vez que tan solo en los primeros 15 días de diciembre, 2.286 personas han dado positivo a la prueba de virus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad del coronavirus. La expresidenta del Consejo de Pachuca, Tania Mesa Escorza, informó que la nueva administración encabezada por Sergio Baños Rubio será la encargada de pagar a los 3.000 trabajadores del ayuntamiento el aguinaldo correspondiente a este año. El tema llega ya resuelto por el gobierno del estado con la administración que entró. Ellos serán quienes paguen la prestación, detalló. Sin embargo, no precisó si el apoyo del Ejecutivo será sobre los 64 millones de pesos que al inicio de su encargo anunció que no fueron presupuestados por el anterior gobierno capitalino, encabezado por la panista Yolanda Tellería Beltrán, o solo una parte. El consejero del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Salvador Domingo Franco Azad, informó que esta semana se podrá definir la fecha de los comicios extraordinarios de Acasochitlán e Ixmiquilpán, aunque señaló que ello dependerá de la coordinación que se establezca con el Instituto Nacional Electoral. Consideró que lo ideal sería empatarlos con las votaciones el 6 de junio de 2021, cuando se elegirán diputados locales y federales. El salario mínimo general tendrá un incremento de 15% para el próximo año, pese al voto en contra del sector privado. Este miércoles se votó el aumento en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con la participación del sector obrero, el patronal y el gobierno. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Que tengan un excelente día.